El Señor del Río Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Así me decía mi abuela Panchita Pero por si acaso, frente a una velita Pero por si acaso, frente a una velita La vida es una ruleta y hay cosas que no se dan Por más que uno juega y juega, se aleja, se van, se van Pero sin embargo hay otra que solita llegará Lo que hay es que estar tranquilo y acordarse del refrán Y dice lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Así me decía mi abuela Panchita Pero por si acaso, frente a una velita Pero por si acaso, frente a una velita Hay veces que una tormenta se cuela en tu corazón Se te suba la cabeza con la fuerza de un ciclón Pero hay que seguir pa'lante buscando la solución Hacer de la pena un baile y alegre cantar un son Y dice lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Así me decía mi abuela Panchita Pero por si acaso, frente a una velita Pero por si acaso, frente a una velita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Un cafecito por la mañana Nadie, nadie te lo quita Una guitarra con sevillana Nadie, nadie te lo quita Un paseíto con la valienta Nadie, nadie te lo quita Esa manzanilla que calienta en feria Nadie, nadie te lo quita Y dice lo que está pa' ti, nadie te lo quita Y dice lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Así me decía mi abuela Panchita Pero por si acaso, frente a una velita Pero por si acaso, frente a una velita Y dice lo que está pa' ti, nadie te lo quita Porque no...